Y el mundo de las comunicaciones está de luto. Se confirmó la lamentable muerte del reconocido periodista y conductor Patricio Bañanos. Buenas noches. Iniciaremos esta nueva temporada del Mirador. ¿Vas a cantar aquí? Es posible, no es posible. Bueno, en este momento cerramos con una gran primicia. ¿Será posible que también nosotros seamos observados? Doctor Ormazábal, diría usted que nuestra sociedad es tolerante. Buenos días. Este es nuestro último programa. Durante 27 días hemos estado junto a usted mostrándole Chile en todos sus aspectos. Ahora la alegría está en marcha. Ha recorrido caminos y regiones de Chile. Y hoy llegó a Santiago. Cientos de miles de personas han salido a recibir esta marcha de la alegría. Debe haber sido la primera demostración palpable del poder de convicción y de movilización de la radiotelefonía sobre su público. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. La tarde de este domingo, 7 de mayo, se confirmó el fallecimiento del destacado periodista chileno Patricio Bañados a los 87 años de edad. Hoy, en Buenas Noches a Todos, revisaremos la trayectoria de uno de los periodistas más connotados de nuestro país. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones en otro canal. Y puedo decir que destaco, entre otras muchas cosas, la integridad de su figura y de su magnitud en el ámbito humano y profesional. Una persona digna, una persona que iba de frente, pero siempre con mucho respeto. Sin duda, un verdadero ejemplo de algo que no abunda, lamentablemente, hoy día en las comunicaciones. Hoy vamos a revisar su trayectoria, vamos a revisar parte de sus inicios y, por supuesto, ese legado que no queremos olvidar. Vamos a comenzar con un programa icónico llamado El Mirador, emitido entre 1991 y el año 2004. Un programa que tenía varias particularidades y es parte de lo que conocemos esta noche en un homenaje a Patricio Bañados. Será un viaje conmovedor, duro a ratos, pero que esperamos nos permita conocer la realidad que afecta a un porcentaje de la sociedad mucho mayor que el habitualmente reconocido y que, en cierto modo, pone a prueba la fibra moral de cada sociedad. Vamos a conocer a los pacientes que pasan allí casi ocasionalmente, por breve tiempo, los que, por el contrario, llevan una vida allí. Y también el área judicial, el lugar más dramático, donde están aquellas personas que han cometido delitos, a veces crímenes, pero se ha comprobado luego que no estaban en plena posesión de sus facultades mentales, que lo hicieron en un arrebato de locura. Esperamos dar a conocer también las terapias, los nuevos métodos, que están obteniendo excelentes resultados en el tratamiento de estas enfermedades. De hecho, si llevo treinta y tantos años acá, esto me gusta. Hay satisfacciones que me dejan mucho el saber que un enfermo llega en tal mal estado, en no saber dónde se encuentra, la fecha, desubicado en tiempo, espacio y lugar. Es reconfortante cuando ya uno lo ve irse de alta, que es una estrechón de mano, un abrazo. Todos los funcionarios de distintas especialidades, yo creo que nacimos para esto. Doctor Morland, llama la atención que muchas personas que han sido pacientes, en el sentido estricto de la palabra, en este hospital, una vez que están curados, sin embargo permanecen aquí. Entonces, uno desde afuera se pregunta, bueno, ¿estamos frente a un hospital propiamente tal, o esta institución es en realidad un asilo, hasta cierto punto? La función de un hospital es recibir pacientes, hacer un diagnóstico, un estudio, hacer un tratamiento y cuando corresponde, dar de alta al paciente. Y nosotros cumplimos esa función. Sin embargo, allí ocurre este fenómeno, en ese momento, en ese punto, ocurre este fenómeno que señala usted, de que a pesar del paciente estar de alta, no se va a su casa, no vuelve a la comunidad. ¿Porque ustedes no lo dejan o qué? No, en absoluto. Nosotros estamos muy interesados en que el paciente vuelva a la comunidad. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a que el paciente se reintegre lo antes posible a su familia y a la comunidad. ¿Y entonces qué pasa? Lo que pasa es que la realidad es bastante cruel en este aspecto y en la mayoría de nuestros casos, sobre todo en los pacientes que tradicionalmente han sido llamados crónicos o de larga evolución, la familia los abandona en el hospital psiquiátrico y en otros hospitales psiquiátricos. De manera que allí empieza el asilo. Concepto que es bastante, yo diría, discutible. Discutible en el sentido de que la sociedad en este minuto no ofrece ninguna otra alternativa, o muy pocas y muy tibiamente, no ofrece ninguna otra alternativa a este tipo de pacientes. Lo que tenemos ahora es una historia de la vida real y sucede en nuestro país. Además, es un verdadero cuento. Por favor, tiene que verlo entero. No es solamente la exposición de una situación, no. Está la presentación, tiene un desarrollo, un desenlace y un final. Es un cuento, completito. Su protagonista es la chepa. La chepita, ¿cuánto, mi viejo? La chepa, nada más. Ahora la va a conocer. La chepa no conoció a su madre ni a su padre. La verdad es que la chepa nunca en su vida ha visto un cóndor como este. Jamás ha vivido a las alturas ni ha mirado como sus hermanos el mundo desde arriba, con majestuosidad y silencio. La chepa solo ha conocido gente y de ellos escoge a Yulio. Bueno, la chepa se cayó, la encontró un amigo, una riera amigo, que se había caído del nido. Y no la pudo dejar, así que se la trajo para su casa. Y ahí, un día la vi y le dije que cuando no la quisiera tener más me la regalara. Siempre con la idea, pensando que la podía soltar. De soltarla. Llegó el día que me la regaló, la llevé para casa. Y ahí la he tenido todo este tiempo. Así, la chepa formó parte de esta casa, como una hija más. Yulio se preocupó de mimarla y alimentarla. Y a ella, bueno, a ella eso le gustó. Y mucho. Se puso regalón a la chepa. A veces, el Yulio quiere leer, estar tranquilo. Pero a la chepa, eso le molesta. Quiere ser ella siempre el centro de mesa. Quiere que la acompañen a pasear. Y cuando ve que molestad no resulta, se hace la ofendida. Y el Yulio le cree. Es que la chepa domina el Yulio. A punta de cariño y regaloneo. A veces, la chepa está tranquila. Le gusta esas veces estar sola, rascarse. Y quién sabe, tal vez pensar en lo que podría y debería ser su vida allá arriba, volando libre y eternamente. También la tengo suelta, de repente, pero deja la embarrase, come, rompe la ropa que está tendida, o la bicicleta de los niños. Así que, hay que tenerla amarrada. Desgraciadamente. Así, salen todos a soltarla. Esto se transforma en casi una fiesta. Hijos, sobrinos, primos y amigos. Toda la familia toma la despedida de la chepa como un gran acontecimiento. La idea es encaramarse en una cumbre, donde días antes el Yulio dejó una cabrita muerta, para carnada de otros cóndores. Así, la chepa conocerá a sus hermanos, y capaz que se entusiasme y vuele con ellos. Lo más probable es que la chepa vuele apenas se vea libre, apenas tenga la oportunidad de liberar sus instintos. Una vez arriba, todo comienza. La gente se coloca lejos, y solo un pequeño grupo participa en la función de soltar a la chepa. Al principio, todo parece resultar. La chepa volará. Se irá para siempre. Pero pronto todos se dan cuenta que la cosa no es fácil. La chepa no quiere volar. Y el Yulio se desespera. Él cree que la chepa tiene que ser libre. Tiene que aprender a ser libre. Pero, una y otra vez, la chepa regresa. Está claro, la chepa no quiere irse. Mucha gente, muchos niños, muchos amigos. Allá abajo hay casa y comida. Aquí arriba, frío y soledad. Ni siquiera ha visto un cóndor. Mejor regresar, dice la chepa. Y el Yulio se ve muy preocupado. Repentinamente, otros cóndores aparecen sobre nosotros y comienzan a revolotear cerca de la chepa y el cabrito. El Yulio insiste. La chepa debe volar. De pronto, lo tan ansiado, finalmente sucede. Gracias. 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 Amén. Por fin la chepa está con los suyos, se mezcla entre ellos, se nos pierde. Por fin la chepa verá el mundo desde arriba, desde las cumbres más altas de los Andes. Por fin la chepa se transformará en uno más de esta especie casi mítica, que surca con arrogancia y soberbia un espacio ubicado más allá de las altas cumbres. Eso piensa el yuyo cuando la ve volar. Por fin la chepa es libre, para siempre. Eso también piensa el yuyo cuando la ve volar. Pero la chepa no piensa eso y volvió. Regresó a la casa, a jugar con los niños. Yo creo que la chepa no piensa irse. El yuyo tendrá que soportarla, mimarla y alimentarla hasta su vejez. Total, un cóndor vive nada más que 50 años. No hay el었. No hay el yuyo tendrá que soportar en los niños. El yuyo tendrá que soportar en los niños. alrededores de Santiago, en Santiago mismo y va al Cajón del Maipo podría toparse con la chepa y en ese caso usted ve lo amistosa que es basta con hacerle cariño o darle de comer algo en ningún caso temerle o ser agresivos con ella y si la ve triste, bueno, siempre se puede preguntar por el yuyo Otro programa emblemático fue OVNI, seguramente usted lo recordará, es una serie documental chilena que hoy es considerada de culto este fue emitido en nuestro canal entre el año 1999 y el año 2000 ahí se dieron a conocer historias impactantes como el caso del Cabo Valdés o la conocida Isla de Friendship el programa tenía un nivel de producción tan alto de producción, de investigación que fue comprado por Discovery Channel Latinoamérica y alcanzó notoriedad internacional a continuación vamos a revisar el primer capítulo de este programa que hablaba de los primeros avistamientos alienígenas en televisión como el caso de Radio Minería del año 1992 que impactó a todo el mundo gracias a este programa Chile terminó situándose en un puesto importante en los estudios de ufología del mundo y todo gracias a la conducción y la credibilidad de Patricio Bañanos Nunca estamos solos a veces creemos esta pero piense usted en las decenas centenares de ondas electromagnéticas de teléfonos todo tipo de señales radio, televisión que nos circundan basta un pequeño aparecito manual para empezar a registrarlas algunas de estas ondas incluso nos vigilan desde los satélites por ejemplo en un observatorio como este lo que hacemos es observar el universo vale decir vigilarlo que nada se nos escape de lo que sucede será posible que también nosotros seamos observados desde algún lugar todas las ondas y señales que emitimos son liberadas al espacio a nuestro alrededor un astrónomo chileno nos plantea insospechados alcances de este fenómeno a partir de la década del 20 la tierra ha estado emitiendo ondas de radio es decir hace 70 años que la tierra está emitiendo ondas de radio al espacio por lo tanto estas ondas de radio que fueron emitidas a comienzos de la era de radio han recorrido han llegado a ocupar una esfera de 70 años luz alrededor de la tierra o alrededor del sol en 70 años luz existe una gran cantidad de estrellas y si existiesen civilizaciones escuchantes civilizaciones tecnológicamente avanzadas que pudiesen ser capaces de descifrar estas señales a 70 años luz de distancia ellos en estos momentos estarían escuchando probablemente la locución inaugural de Marconi cuando por primera vez hizo una una emisión de una emisión radial la guerra de los mundos ese famoso programa de Orson Welles que se transmitió por ahí por el año 1938 en los Estados Unidos debe haber sido la primera demostración palpable del poder de convicción y de movilización de la radiotelefonía sobre su público porque hubo un verdadero pánico nacional en los Estados Unidos la gente creyó que efectivamente los marcianos estaban invadiendo la tierra bueno aquí en Chile hemos tenido casos dramáticos también y relacionados justamente con el tema de los ovnis en que se demuestra como la radio puede movilizar a muchos de sus auditores para constatar un fenómeno del cual está hablando y también a la inversa de como los auditores pueden obligar a una radio a verificar algo que ellos están contemplando en ese momento la bailona todas las noches uno de los casos más significativos ocurrió en 1997 durante el programa La Bailona de Radio Minería precisamente en el transcurso de un espacio dedicado a los ovnis desde cualquier punto del país si llaman de regiones recuerden te ponen el car en la elección que es el 2 y luego digitan el 235-8202 y 235-8234 porque Rodrigo Falsalida está para conversar con ustedes al igual que nuestro astrónomo Carlos Ibáñez siguen llamando y vamos a ver quién está en línea aló buenos días aló sí hola ¿en qué nos hablamos? hola soy Gina hola Gina ¿cómo estás? partimos el programa en eso o sea bueno recordemos lo que ya hemos anunciado le invitamos a usted que está al lado de la ventana que salga al patio le vamos a enseñar y le vamos a informar de cómo ver observar el cielo ¿tu pregunta es para Rodrigo o para Carlos? mira tengo una cortita para Carlos y otra para Rodrigo vale ¿qué te parece si partimos con la de Rodrigo? ya ok efectivamente subimos al techo con la finalidad de que Carlos pudiera hacer un programa de astronomía y en vivo todas las veces que voy a llamar Carlitos Carlitos se está escuchando Margarita así que vamos con tu pregunta hola Margarita ¿cómo estás? bien Carlitos y ese programa lo habíamos anunciado una o dos semanas antes que iba a ser arriba en la terraza de acá de la radio para poder enseñarle a las personas el cielo poder mostrarles de que habían algunas estrellas brillantes habían algunos planetas visibles y poder entregar y emplear un poco esto que es la astronomía que es un término tan fuerte y que gracias a la forma pedagógica en que explica Carlitos se nos hace tan fácil para todos pero Margarita vamos rápido con tu pregunta que hay mucha gente llamando Martín pero tengo una preguntita hicimos un pequeño prólogo yo mando una pausa nuestro equipo técnico ya tenía todo instalado en el techo de la radio nuestra emisora tiene tres pisos y nos fuimos con un frío atroz y nos instalamos los cascos empezamos a transmitir y esta relación de invitar a la gente y empezar a educar implicaba que había que contemplar los cuerpos celestes como más vistosos en un instante Carlos sitúa su atención en una estrella Altair posteriormente da la explicación de esta estrella y abre su libro Luces Ciertas y él recita un poema de Altair estrella ballestática de brillo plateado blanca huésped del ave boreal tus alas emergen y sumergen en un ficticio límite estos ojos de sur dilatan sus pupilas en relencias fernales en ese Altair fuiste llamada y FK 4745 fríamente catalogada hoy abro tu vía y te nombro ave de luz redimidora etérea de un sueño lejano y está terminando el poema Carlos y en eso yo veo se me aparece una luz Tito te puedo interrumpir yo creo que la gente observe pero hay un objeto muy extraño hacia el sector de la cordillera que en este momento se me da la impresión que puede ser un globo o algo por el estilo pero hay un objeto bastante extraño ahí apareció de nuevo ahí está de nuevo es de un color incluso rojizo bastante denso Carlos bueno lo puedes la puedes describir que lo que es bueno es un objeto que se está moviendo no es cierto ahí te puede desaparecer y parpadea una estrella no es y en eso esta luz me pega un un giro digamos hacia mi mano derecha violentísimo y luego asciende y luego desciende formándolo así como una L entonces cuando nosotros vimos esa luz en un momento yo le comenté a Rodrigo que pudo haber sido un avión él también tenía esa misma idea y ahí comenzó una batería rápida de análisis puede ser bueno si fuera un globo sonda no los globo sonda no no es un globo sonda por ejemplo estuvimos hecho de que hayan estrellas fugaces que pueden pasar varios minutos varias decenas de minutos en determinados lugares y parecen estacionadas que se confunde mucho con fenómeno ovni pero son casos extraños yo decía a esa altura no podrá haber una carretera hay inclusive capas de agua que pueden amplificar a veces la luz pero la cosa estaba en el aire de repente se trasladaba y se movía en un momento la luz más brillante brilla aún más y la luz que va detrás se separa rápidamente hacia abajo entonces eso ya no podía ser un avión después de esto cuando llegaron prismáticos comenzamos a ver el fenómeno y realmente lo que se observaba era una luz brillante y tres a cuatro luces más ya justamente estoy en Santa Sofía de la Ocaña ya y estás viendo esto muy de cerca ¿no? de cerca ¿qué es? mira una luz súper fuerte que en un instante estaban los objetos en esta posición se traslada uno en este lugar y otro se traslada en esta otra forma haciendo una verdadera un triángulo ¿qué ocurrió? frente a la reacción del público cuando yo les empiezo a decir y empezamos a explicar lo que estaba ocurriendo la gente lo que tinó fue salir a la ventana entonces yo les indicaba más o menos lugares mira, ahí apareció ahí apareció ahí está invisible mira, mira oye, los cambios de tonalidades son para ellos perdón, adelante el amigo auditor perdón, ¿hay algún organismo del servicio aeronáutico alguna cosa que los corrobore todo esto o sea, que les ayude si es que está en el momento están en contacto con ustedes alguna cosa a todo esto llamamos a aeropuertos y esas cosas pasan en Chile no más o sea, llamamos a un aeropuerto no, aquí hay un puro radar en Santiago que es el del aeropuerto pero lo están arreglando así que este mes no funciona chuta, ya llamamos a carabineros sí, a nosotros también nos llamaron ya mandamos radiopatrulla nosotros comenzamos a recibir llamados telefónicos aló, ¿con qué no digas? aló hola, ¿con qué no hablamos? hola Martín, Marcelo Faría hola Marcelo, ¿dónde estás? la compañía bomberos la 17 cuéntanos oye, estaba estudiando y escuchándolo a ustedes también y me levanté ¿de ahí? y yo estoy aquí en la comunicación central ya y también estamos siendo testigos de este avistamiento ¿lo están viendo ustedes también? y optamos por subirnos a la torre de la radio cuartel y a mediana altura las captamos unas luces pero, ¿cómo te explico? yo tengo mis compañeros que están aquí afuera cuartel viendo el el o el segundo que se movió rápidamente ellos han visto dos entonces, el segundo que se movió pero lo agarraron mire, mire ahí está de nuevo uno de nuevo exacto nos llamaron también así como te contaba la experiencia de los bomberos nos llamaron de un radio de taxi y la mitad de los móviles de la flota nocturna qué sé yo serán 10, 15 la mitad iban para la cordillera ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? eh, Luis Luis cuéntanos un poquito ¿estabas escuchando el programa? ¿qué pasó? sí, estábamos en el sector del dominico y la verdad ahí nos tapaban los cerros así que dijimos rápidamente vamos a la radio allá también bueno, tú algo apreciaste ya ¿no? me puse a filmar alrededor de más o menos media hora tengo filmado me costó bastante filmarlo porque las luces se movían una dos la cámara también es una cámara chica que no tiene gran zoom entonces fue bastante difícil tratar de tomar algo bueno así que se grabó lo que pude y tratando sí de tener bien en cuenta lo que eran las luces que se veían más al fondo para que se pudiera apreciar los movimientos del objeto estábamos con casco con micrófonos individuales de Carlos Rodrigo por lo tanto lo principal a nivel de audio son las voces nuestras pero de fondo yo decía para decirte oye en este minuto se estaba moviendo en forma muy rápida a la izquierda y de fondo pero mira mira las 30 personas que habían detrás ahí está ahí se corrió hasta ese instante recibíamos llamados telefónicos de muchas partes gente que los estaba viendo de distintos sectores otras personas que de provincia y de regiones nos preguntaban si esto era una broma y lo otro que se produjo fue la llegada masiva de gente a la radio que incluso en un minuto a mi me provocó temor y tuvimos que decir públicamente que no vinieran más a la radio porque obviamente vinieron muy rápido incluso de forma muy violenta nosotros estamos en pleno Providencia en Miguel Claro y yo veía desde el techo con Carlos y con Rodrigo como se metían contra el tráfico y se estacionaban y entraban corriendo es decir habían cerca de 40 personas en el techo y ahí en ese minuto le digo a la gente oye cierran la puerta yo al aire le digo por favor no vengan para acá porque imagínate el riesgo que podíamos correr de que a alguien le sucediera algo ¿no? bueno esperamos a la auditoria aquí juntos bajemos al estudio ¿se está haciendo o esa idea mía más lenta la visión de los... sí yo creo que sí yo creo que ya nuestros amigos se van a retirar nosotros terminamos nosotros terminamos todo esto a las 5 de la mañana con un frío bajamos y el resto del programa fue textual vamos a ver ahora conectamos las cámaras los monitores de la radio y estuvimos transmitiendo contándoles un poco la experiencia de que gracias a Dios se grabó lo que Luis Latham observó aquella noche del 17 de julio de 1997 a través de su cámara fue un objeto que desprendía esferas luminosas estas parecían tener comportamiento propio como si sus movimientos fuesen inteligentes no estoy diciendo que sea un objeto volador ni extraterrestre que no hacían así no pero de que algo curioso había y que tenía una una forma de actuar inteligente sin duda y bueno esto por ahí en una agencia internacional cable gráfica salió y salió para el mundo entero y el caso quedó a nivel internacional en España por ejemplo como la realidad o lo que en alguna oportunidad se imaginó Orson Welles se hizo realidad o sea un programa radial transmitido durante 3 horas la aparición de un objeto volador no identificado Patricio Varela es uno de los locutores de más prestigio y larga trayectoria en nuestra radiotelefonía y él lleva más de 30 años conversando noche a noche aquí en la radio sobre el fenómeno OVNIs entrevistando gente proporcionando información que a tal hora de tal día en tal circunstancia se vio un elemento desconocido los OVNIs de partida existen y un 40 o más por ciento de la población ha visto algo que no puede definir y eso es un OVNI algo que vuela y a veces algo posado también ¿no? lo que es difícil ¿no es cierto? de demostrar es que existan extraterrestres porque la ciencia inmediatamente acude salta se me ofreció por la noche hacer un programa de temas de conversación al estilo de lo que yo quisiera desarrollar y en ese momento yo pensé que había muchas cosas que son consideradas como tabú temas que se hablan en voz baja o que no se quieren abordar yo podría decir también que de niño unos sueños muy especiales yo me veía viajando a velocidades como velocidad de la luz poco menos en una en una especie de gran roca rojiza o sea mi mente ya estaba como de algún modo anticipándome que este es un tema que estaba dado para mí en un momento que yo ya llevaba muchos años investigando y ya casi como que me ponían a prueba me decían bueno con tanto tiempo investigando ¿qué es lo concreto? y yo tenía tan poco de concreto en la materia por más que conocía este caso aquel el otro leí 100 200 libros me entrevisté con gente especialista investigadora Fabio Serpa de Argentina JJ Benítez de España pero no llegaba digamos a una cosa que realmente me dejara convencido curiosamente la experiencia de vida que él ha tenido relacionada con este fenómeno provino de que una noche mientras estaba haciendo su programa un auditor le llamó para darle una información él esa misma noche apenas terminado el programa partió a verificarlo que a tal hora de tal día en tal circunstancia se vio un elemento desconocido a mí la más impactante no cabe duda que fue aquella en que me llaman que hay avistamientos en la zona alta de Santiago estaba yo acompañado en el estudio por un muchacho libanés y le digo que me acompañe porque él me dice claro encantado si ovnis a mí me gusta mucho cuando íbamos subiendo el cerro lo curro veo por sobre nuestras cabezas frente al auto una luz de un color que es diferente a las luces que uno puede imaginar y que me habían sido relatadas por muchas personas por años llegamos a un mirador del cerro Manquehue y ahí me estaciono entonces él me sugiere que haga luces y hago tres luces altas con mi vehículo y veo rápidamente una respuesta se enciende una luz roja que nace al centro de esta aureola después se transforma en una luz amarillenta como sol fuerte y enseguida queda una luz plateada fuerte luego para apagarse el fenómeno a la inversa y cuando se apaga luego de la bola roja queda una aureola y como una manera de confirmar que no era un efecto visual entonces miramos hacia un sector donde no había nada encendido para ver si seguíamos viendo esta aureola el locutor sin embargo analiza lo sucedido desde una perspectiva personal ante fenómenos como estos indudablemente existe una gran diferencia entre ser un estudioso de la materia y ser un testigo de algo que no puede explicarse ocurrió esta situación entonces yo digo bueno esto era una respuesta para tranquilizarme en el sentido de que ahora yo me quedo tranquilo de que efectivamente hay cosas que son reales que otros han relatado que me las han contado y ahora yo lo puedo comprobar entonces mirando los ojos a quien quiera al más grande de los científicos al más venerable de los hombres espirituales de la tierra yo le puedo decir eso lo vi y esta sensación va conmigo para toda la vida no es fácil que una persona reconozca que se ha sentido vigilada por un ovni encontramos otro caso chileno ocurrido en pleno desierto que entrega nuevos antecedentes y en Brasil existen sorprendentes testimonios en video que muestran a los siempre esquivos full fighters rondando una playa o patrullando a baja altura sobre barrios poblados aparece con frecuencia entre quienes han tenido estos avistamientos particularmente cuando son relativamente cercanos esa sensación de estar siendo vigilados observados por el objeto no identificado pero vigilados o observados por quien pero no solo en Santiago han sido avistados full fighters en esta aparente actividad de vigilancia en la primera región en pleno desierto vimos con un caso ocurrido en 1986 que involucró a un grupo de amigos los tres amigos habrían viajado a la zona de Bajo Molle cerca de Iquique para ver el paso del cometa Halley bueno todo partió por la idea de ver el cometa Halley fue para que ustedes se ubiquen más o menos en la época en la fecha que estamos hablando yo realmente no recuerdo la fecha exacta lo único que sé que era la noche exacta para ver más nítido el cometa Halley por lo menos desde acá desde Iquique incluso nosotros no habíamos tocado ni siquiera el tema de esto que en realidad como que fue algo una cosa como bonita una experiencia extraña en el momento no fue tan bonita Claudio porque de verdad que nos asustamos yo por lo menos olvídate que casi me hago de todo porque no sabíamos lo que era nosotros nos asustamos en ese tiempo y dije están penando con eso te lo digo todo lo encontramos lo ubicamos en un terreno digamos cerca del cerro hacia arriba y en un terreno baldío y que se yo y lo pusimos a ver porque teníamos vinculares que no me acuerdo que lo he aportado si lo he aportado que a mi amigo Sergio no recuerdo pero ahí unos vinculares y por ahí que estábamos mirando cuando de repente estábamos todos ahí empezó a aparecer está todo oscuro y empezaron a aparecer unas luces redondas como yo vivo como al tamaño de una pelota de bolígol puede ser ¿ya? un poquito más chica un poquito más chica eran como una más o menos de este tamaño como un melón como un melón tamaño un melón más o menos las pelotitas y eran de una luz blanca como una luz florecente o algo así como florecente de repente apareció una de repente dos de repente tres empezaron a meter abajo los autos del auto que estábamos ahí se empezó a meter a pasarse por todos lados bueno en ese momento nosotros volvimos locos porque de repente estaba lleno de luces por todos lados al principio nosotros las veíamos un poco lejanas no veíamos la forma veíamos que se movían rápidamente pero cuando empezaron a pasar alrededor de nosotros alrededor de nosotros o sea tú las veías por atrás por delante oye te digo que es impresionante y de repente entre ellas como que se veía que como que se conectaban como por como una red así como una malla de repente tiraban luces como entre todas y como que se como que se juntaban daba la impresión que fuera actuaban igual como las abejas porque eran movimientos totalmente inteligentes no como movimientos de una mosca era una cuestión que se movían pero como sitúes en inteligencia propia siempre a la misma altura yo me recuerdo que era eso es lo que me me recuerdo más en este momento que era la misma altura no hacían este movimiento así sino que siempre como como horizontal por ejemplo subían el cerro el auto nunca lo subieron pero subían una loma por ejemplo y mantenían la altura subiendo la loma no sé si me explico ¿entiendes? mantenían la misma distancia no que porque la loma fuera más alta se acercaban al suelo sino que mantenían la misma altura mira nosotros estábamos apoyados en el vehículo como este estábamos apoyados los tres aquí así de esta manera y de repente una se metió debajo del vehículo y lo hizo lo hizo iluminar por abajo y ahí fue cuando ya nosotros también nos dio el pánico y decidimos que teníamos que ir porque no sabíamos de qué se trataba en Brasil por ejemplo existen reportes de Foo Fighters incluso a plena luz del día como lo ocurrido en esta playa donde los bañistas no se dieron cuenta de nada tampoco el camarógrafo quien descubrió el triángulo que formaban estas luces solo al editar las imágenes este ovni fue captado sobre Colorado Estados Unidos el año 95 el antropólogo alemán Michael Hessemann que se ha especializado en la investigación de estos casos describe estas esferas como Foo Fighters pero el testimonio más sorprendente fue obtenido en Brasil en la localidad de Capão Redondo donde un menor de edad tomó su cámara de video aficionado justo en los momentos en que una extraña luz zigzagueaba sobre los techos de su barrio miles de kilómetros separan los casos de Estados Unidos Brasil y Chile pero todos ellos tienen características comunes e inquietantes que unifican los testimonios parecía que nos estuvieran monitoreando a mí me da la impresión de que si estaban ahí estaban haciendo algo y como que les llamamos la atención se actuaban como no sé como niñitos no sé o algo así era algo bien bien raro los movimientos como te digo eran de algo inteligente que obedecían a algo yo pienso que era algo como no sé que te voy a explicar así como cuando los aviones hacen esos vuelos rasantes cierto y le dan atención que andan como en reconocimiento no sé o cumplen una misión yo pienso que es algo más así como que algo 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 buscaban en el sector yo pienso que es eso no sé puede ser algo de una inteligencia superior de otro lugar cierto es lo único me hizo cambiar me hizo abrir más los sentidos porque era muy cerrado en eso yo no creía simplemente no creía para mí Dios y el hombre eran todos pero ahora me hizo abrir un poco más los horizontes la mente yo incluso antes de esta entrevista yo no sé si él se los dijo pero yo no quería que saliera mi rostro o sea que trataban de apantallarlo ennegrecerlo porque lo que yo menos busco es fama realmente o sea ni quería aparecer en un programa pero al final él me convenció y de buena fe lo estoy haciendo y espero que esto sea un buen aporte para ustedes a lo mejor son cosas muy vagas las que nosotros dijimos las explicaciones que nosotros damos a lo mejor no son las que son pero lo único que queremos es plantear nuestro testimonio en el caso personal es lo único que quiero estamos ya de vuelta en este programa especial donde estamos recordando la figura de el gran Patricio Bañado pero no puedo dejar de contarles lo siguiente atención quiero contarles a todos que ya pueden conocer la tienda oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 conoce Santiago2023.org vas a encontrar peluches de la mascota oficial botellas de agua polerones tazones con divertidos diseños y mucho más los puedes llevar donde quieras los Juegos Panamericanos no te quedes sin los tuyos y vístete de los Juegos Santiago 2023 nuestro punto de encuentro bueno como les decía hoy es un programa especial de buenas noches a todos porque estamos con un invitado docente en lo físico pero muy presente en el corazón de muchos chilenos estamos recordando parte de lo que fue la trayectoria televisiva de Patricio Bañados pero yo también quiero destacar otras cosas que me llamaron mucho la atención de los momentos que tuve para conversar con él en diversas entrevistas yo les decía la integridad de su profesionalismo pero también que fue uno de los primeros periodistas que se convirtió en una estrella a nivel global con participaciones tremendamente relevantes e importantes en cadenas como la BBC de Londres pero también fue una figura insigne en Radio Beethoven hasta el día de hoy podemos escuchar su excelente pronunciación de todas y cada una de las piezas musicales que ahí podemos disfrutar es la figura de Patricio Bañados la que estamos recordando esta noche acá en la que fue su casa televisiva Televisión Nacional hacemos una pausa y seguimos con el recuerdo del gran Patricio Bañados estamos recordando en este capítulo especial de buenas noches a todos la figura de Patricio Bañados ayer domingo nos enterábamos de su partida y por eso era importante poder rendirle un homenaje su carrera comenzó allá por los años 50 y a lo largo de su trayectoria trabajó en distintos medios de comunicación incluyendo Canal 13 TVN Radio Cooperativa la revista que pasa la radio Beethoven y otros medios incluso medios internacionales como CNN La Nación o la revista Time y BBC como le decíamos previamente la BBC de Londres el año 2001 Patricio Bañados fue el encargado de presentar los premios Altasor aquí pudo hacer eco de su gran talento como un gran animador y presentador y es parte de lo que pasamos a revisar Pasamos ahora a la categoría cine que nuestro país tiene algún abolengo hay registro de imágenes cinematográficas de Valparaíso a fines del siglo XIX después como todos sabemos la historia ha sido oscilante momentos buenos momentos no tan buenos pero últimamente tenemos una especie de renacimiento el cine chileno pieza fundamental de cualquier película es naturalmente el director tal vez es lo más importante de una cinta esa es la primera categoría que vamos a premiar y quien hace entrega del premio es justamente un destacado director chileno Ricardo Larraín vamos a ver primero quienes están seleccionados Ricardo los nominados en la categoría dirección son Silvio Cayosi por la película Coronación Juan Carlos Bustamante por El Vecino donde ya no cabe digamos como la explicación innovacional digo ¿qué te queda? Ignacio Agüero por el documental Aquí se construye Jorge Holguín por el filme Ángel Negro Martín Rodríguez por En un lugar de la noche Ricardo el premio al mejor director de este año El premio es para don Silvio Cayosi Ahora la mejor actriz del año según sus pares en televisión para entregar el premio a un versátil actor Daniel Muñoz Veamos primero Daniel Los Seleccionados Las nominadas como mejor actriz de televisión son Claudia Digirolamo por su interpretación en Romané Francisca Inboden por su rol en Romané Daniel Daniel Adelante El premio Altasor para Francisca Inboden Y nosotros en este momento estamos cerrando esta ceremonia El año pasado comenzó la entrega de estos premios de quienes trabajan en el ámbito artístico de nuestro país creadores y realizadores y dijimos que ojalá se creara con ello una honrosa tradición al parecer así será y de eso nos alegramos muchas gracias a todos muy buenas noches sin lugar a dudas nos ha dejado un profesional único con un sentido de la ética de la verdad y con una pasión por el periodismo que es un ejemplo para todos los que nos dedicamos a comunicar fuimos imposibles de olvidar estamos muy felices de poderles acompañar rindiéndole este homenaje pero estamos tristes también por haber perdido una figura emblemática de las comunicaciones de nuestro país muchas gracias por todo Patricio Bañados a su familia un abrazo inmenso que vuele alto descansen en paz gracias 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 por ver el video.